4.228 abogados aspirantes a jueces y fiscales fueron evaluados por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos a través de la Oficina Central de Admisión este domingo 23 de octubre. El vicepresidente del Consejo Nacional de la Magistratura, doctor Orlando Velázquez Benítez, conjuntamente con el rector de nuestra Casa Superior de Estudios, doctor Orestes Cachaibosa, recorrieron las instalaciones para supervisar la prueba y desear suerte a los postulantes. El proceso se ha dado inicio ya días anteriores con la selección de docentes que van a elaborar las pruebas, se encierran en un lugar adecuado con todas las seguridades, hemos asistido a la apertura ya para sacar las pruebas y hacer el proceso de distribución. Una vez que culmina el examen a la una de la tarde empieza el proceso ya de calificación de las pruebas que son automáticamente en línea y esto debe estar culminándose a partir de las seis, siete de la noche. Inmediatamente se traslada la información al Consejo Nacional de la Magistratura para efecto de su publicación correspondiente. Se trata de una nueva ocasión en que el Consejo Nacional de la Magistratura solicita la participación de la decana de América, dada la transparencia y eficiencia que caracterizan los procesos de evaluación que planifica y ejecuta la oficina central de admisión. No solamente se convocan a jueces de primera instancia sino especializados y jueces superiores. Al final están sacando 250 plazas para fiscales para cubrir la provisionalidad y eso es de mucha trascendencia porque estaríamos dando un primer paso para que la provisionalidad en la Fiscalía de la Nación, que es uno de los problemas más sentidos dentro de todo este tratamiento de la justicia en el Perú, empecemos gradualmente a hacerlo. De ahí que la alianza con San Marco representa esa dosis de imparcialidad y con la experiencia ganada por ellos garantizamos que tendremos los mejores jueces y fiscales en esta oportunidad. Cabe destacar que la oficina central de admisión fue responsable de la impresión, distribución, ejecución y calificación de esta prueba.